Antonio Naranjo, periodista, creo que Marichel Batet y el exministro Campo te van a invitar cualquier día de estos a casa a un te compastas. ¿Sabes por qué te lo digo? Sí, claro. Espero que lo hacen sea con su dinero. ¡Qué malo, qué malo, Antonio, qué malo! Alfonso, tú y mucha gente han leído la información de hoy. Bueno, no. Quiero decir, antes de nada, que me parece un pelotazo. Lo que has sacado tú esta mañana, revelando, muy en resumen, ahora nos contarás tú, aparecen casi 300.000 euros de gastos en viajes del ministro Campo, cuando era ministro de Justicia, a Cádiz, donde tiene dos casas, restaurantes, hoteles y viajes y desplazamientos, y que canta un poco, parece un poco descarado, de dinero público, ¿no? Sí, sí. Es tal y como lo has dicho en resumen. Es decir, el ministro Campo, que lo fue muy poco tiempo, o sea, lo suficiente para apañarle a Pedro Sánchez los indultos a Junqueras y a los otros ocho condenados por el Tribunal Supremo por dar un golpe de Estado institucional en Cataluña. Bien, ese es el tiempo que estuvo. Bueno, pues en ese tiempo hizo 31 viajes, de los cuales 16, vaya casualidad, fueron a su Cádiz, que no es natal, pero como si lo fuera, es donde tiene él su residencia, por esa circunscripción fue diputado, y tiene además dos viviendas, una en Zala de los Atunes y otra en Cádiz Capital. Pues hizo 16 viajes allí, en esos apenas 15 meses hizo 16 viajes, siempre pegados al fin de semana, en navidades, en verano, en fin, en puentes como el de mayo, y esos 16 viajes, a pesar de tener vivienda allí, con excusas muy peregrinas o incluso sin ellas, se los cargó al Ministerio de Justicia, por un importe total en ese tiempo de 286.000 euros. Es decir, el ministro Campo, en definitiva, lo que hacía es pasarle al ciudadano el coste de su ocio, y luego intentaba justificarlo de una manera, pues, penosa, que todavía deja más clara la premeditación y la intención de sus continuas excursiones. Pero tú, y apuntas en el informe que sacas en el debate, tú apuntas el precedente del caso Díbar, Díbar que fue un jurista eminente, al que en 2012, y no sé si lo recuerdas en la nota, pero sí lo recordamos. Sí, sí, perfectamente. Aparece que se iba de vez en cuando a Marbella, ocho viajes, y que se ha gastado entre 3.000 y 15.000, solo se le demostraron 3.000 euros de dinero público. Devolvió el dinero y tuvo que marcharse, porque se entendía que, aunque no fuese delito lo que había hecho, me acuerdo yo perfectamente, porque fue un escandalazo, no era delito, pues era indigno una democracia decente. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Hombre, en aquel caso que tú recuerdas, que le hizo dimitir a, que era el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, fue el Partido Socialista quien más, yo creo que con razón incluso, ¿no? Estética cuando menos, puso el acento en eso. Sus objetivos eran otros, era quitar a un magistrado al que consideraban alineado con el PP, pero los medios eran razonables, ¿no? Esto de pasarte las vacaciones a cargo del erario público de una manera o de otra, pues es bochornoso, ¿no? Pero es que, claro, es que es 20 veces menos lo que hizo el señor Dívar que lo que ha hecho el señor Campo, con la diferencia de que además el señor Campo lo ha hecho desde el Ministerio de Justicia. O sea, 20 veces menos. Es que el señor Campo lo que ha hecho es, en realidad, retirarse a descansar a su propia casa pasándole una factura inaceptable por desmedida, que supongo que sería para todo tipo de lujos, que no se entiende, pero incluyendo los alojamientos. O sea, tú tienes dos casas y tienes que pasar un dineral en alojamientos. Bueno, pues lo que le ha hecho es pasarle esa factura, insisto, con unas coartadas lamentables. Es decir, es un poco lo de Sánchez, que cuando quiere irse con el Falcon a un mítin en Málaga, pues se busca una empresa de, a ver, venga, la primera que pase por ahí ya, pero es que está cerrada, es que, en fin, no tiene actividad. Es igual, yo la visito para demostrar mi apoyo a los empresarios a los que 10 minutos después les voy a insultar, ¿no? En el mítin. Pero, bueno, pues es un poco ese modus operandi, ¿no? De cómo me busco coartadas indignas para intentar de justificar lo injustificable, de que es que quiero que me paguen los ciudadanos mis descansos, mis vacaciones y mis fines de semana en Cádiz. Pero es que fíjate que, Alfonso, que en algunos de esos viajes se le acabaron las excusas, que, insisto, eran peregrinas, ¿eh? Pues no, que tengo una entrevista en Onda Cádiz, y con todos los respetos para Onda Cádiz, no creo que le haga falta a los españoles que el ministro se gaste 4.000 o 5.000 euros en ir a una entrevista y quedarse luego de paso tres o cuatro días en la playa, ¿verdad? Bueno, pero es que en dos de esos viajes ni siquiera ya encontró coartadas. Y, literalmente, el Ministerio de Justicia, en el documento que ha conseguido el debate, pone que la justificación de esos dos viajes era el traslado a su residencia particular. Y, a pesar de ser el traslado a su residencia particular, en esos viajes se gasta un dineral en el propio desplazamiento y otros dinerales en hospedaje y manutención. Es decir, en hoteles y comilonas. Eso sí de sencillo. ¿Tú crees que los medios en general se harán eco de esto? Nosotros sí lo hemos sacado y lo llevamos abriendo periodista digital desde primera hora de la mañana. Yo he utilizado tu investigación para editorializar sobre el tema y la corrupción y la afición al dinero que parece que hay en el PSOE. Porque te llama la atención de que, exceptuando a Corcuera, exceptuando a Guerra, exceptuando a Leguina y cinco más, todos los altos dirigentes son millonarios. Y no hablo solo de Bono, no hablo solo de Felipe González, no hablo solo de Zapatero. Hablo también, en mi editorial, hablaba también de Pepeño Blanco, que cobra una fortuna por hacer de comisionista. O Ábalos, que está en el negocio. Pero ¿tú crees que en los medios se harán eco de la exclusiva de tu bombazo o no? Hombre, yo tengo claro que si esto, en lugar de ser el ministro de Justicia de Pedro Sánchez y el miembro del Tribunal Constitucional designado por Sánchez para que le atienda y le afine los encargos que le haga en adelante, probablemente con el propio separatismo, estaba abriendo todos los telediarios. Es decir, esa doble vara de medir la conoces tú igual de bien que yo. Y tu pregunta sabes perfectamente que es retórica. No, no creo que la cadena SER interrumpa su programación, ni la sexta, ni Televisión Española, para decir que cuando los ciudadanos estaban sufriendo y confinados en su casa, el ministro Campos se pegaba a la vida padre a cargo del ciudadano yéndose a la playa Azara de los Atúnes. No, no creo que lo abran. Pero sí que sé de algunos medios, sé de Periodista Digital, sé de Telemadrid, sé de algunas televisiones que sí que se van a encargar de esta información, claro. Pero bueno, somos una minoría. Nosotros sí que somos la resistencia, ¿verdad, Alfonso? Eso es verdad. Oye, dos cosas para terminar. Una muy breve y directa es, ¿está realmente la ley, tú que tienes contacto con los oyentes de Carlos Herrera y que son cientos de miles? ¿Está haciendo mella de verdad el problema, el bodrio, la pifia del sí es sí en el electorado? ¿Está cambiando el voto? Bueno, es que el voto, claro que sí, claro que sí. A ver, ¿qué ciudadano normal da igual lo que vote? No va a estar escandalizado, porque en España los mayores beneficiados de las decisiones premeditadas, alevosas y a sabiendas de que eran incorrectas del gobierno sean violadores y pederastas. ¿Quién no se va a escandalizar, Alfonso, de que el violador del portal de Lugo vaya a salir antes de lo que estaba previsto gracias a una ley que decía ser en defensa de la mujer? Claro que están escandalizados, pero ya venían escandalizados de casa por la sedición, ya venían escandalizados de casa por la inflación. Esto es una gota muy gorda que colma un vaso ya rebosante. Y para concluir, y ya es la última, mira, mirando tu Twitter, he visto que tienes en el perfil, no tu foto, sino un perro, un perro bastante feo, por cierto. Es tu perro, me imagino. No, pero eso es en el WhatsApp. O en el WhatsApp, en el WhatsApp, eso. He visto en tu WhatsApp que tienes un perro, que será tu perro. ¿Has hecho el cursillo o no? ¿Vas a hacer el cursillo para educar a tu perro o no? Bueno, a mí lo que me gustaría es que se aprobaran un cursillo para educar a ministros, ¿sabes? Los perros aprenden solos bastante mejor que determinados ministros del gobierno, ¿no? Pero bueno, me parece una chorrada a los animales, a los que todos queremos, sabemos cuidarlos, no necesitan del cursillo integrista de una ley que es un despiporre más, es tan delirante como la del propio CSI, ¿no? Y te obliga, ya lo sabes, pues no sé si a invitar a cenar o llevarte a Cádiz con Meritxell Batet y Juan Carlos Campo a un ratón de campo, ¿no? En el mismo país en el que, sin embargo, por ejemplo, la vida, el feto, el embrión, la vida por nacer, que ya late, no merece ni siquiera un debate razonable al respecto de si merece ser protegida o si es una barbaridad que a los 16 años, que eres menor de edad y no te puedes hacer un tatuaje, puedas abortar sin permiso, sin conocimiento y sin participación de tus propios padres. Este es el país que tenemos, ¿no? Los ratones están más defendidos que los bebés, ¿qué le vamos a hacer? Oye, un abrazo y muchas gracias, Antonio Najo. Y otra vez enhorabuena por el bombazo de la historia del exministro Campo. Pues mira, Alfonso, muchas gracias a ti, maestro, y te digo, va a haber más. Esto de la información de hoy es la primera, porque la documentación que tenemos en el debate sobre este asunto es muy prolija. Y ya verás como si tus lectores se han llevado las manos a la cabeza, cuando terminen de leer el serial le van a faltar manos y cabezas.